¡Vamos! ¡Vamos! Es imposible que te extran Todos los brazos, los brazos Los brazos, los brazos Y entre los brazos, los brazos Dentro de estas cuatro paredes ¡Vamos! ¡Vamos! El futuro es infierno, este sistema le devolvá Somos gracias, somos un riesgo Llegamos para regresar esto Las reglas del ayer, para quemar lo nuevo Se arrepentir con el antiguo alfano Vallece, que nunca solo es amor Llegamos para regresar esto ¡Suscríbete a nuestro canal! No te invito a seguir ¡Suscríbete a nuestro canal!